Faltan muy poquitos días para el inicio del Mundial y viene la clásica discusión cada vez que hay una Copa del Mundo. ¿Qué hacemos con los estudiantes? Yo no solo en el primario, sino en el secundario y hasta en la universidad también se plantea muchas veces. Particularmente cuando juega Argentina. Y entonces, ¿qué hacemos, Mariano? Y para algunos es una gran oportunidad educativa, para otros es directamente tiempo perdido, para otros van a cambiar el horario de las escuelas. Entonces, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba ha dado cierta libertad de que maneje cada institución según cada realidad que va a pasar en el aula. Recordemos, por ejemplo, que el primero que juega Argentina es a las 7 de la mañana, un día hábil, o sea, ese se ve. Después el tercero es 4 de la tarde, también va a tocar en pleno horario escolar para todos los que van al turno tarde. Y lo cierto, Néstor, es que se han armado distintos debates interesantes, bibliotecas para todo. Si de verdad la creatividad a la hora de pensar la currícula puede aplicarse al Mundial, cosa que yo personalmente creo que sí. Hemos estado conociendo en los distintos noticieros historias muy buenas de, por ejemplo, grupos de educación que han armado hasta una guía, un PDF gratuito para otras escuelas para poder abordar el tema del Mundial. Otros que dicen que es imposible que ese día, en el horario del partido, haya otra cosa que no sea mirar el partido, ¿no? Sí, eso es cierto, es una visión más realista. Están los que proponen, bueno, a ver, vamos a estudiar el país rival de Argentina. Sí, por ejemplo. Una forma de que no sea solamente mirar el partido, sino que conocer un poquito más. En fin, no le pidas atención a los chicos en algo que no sea el partido, justamente en el momento que están jugando el partido, porque lo van a querer ver, como sea. Bueno, ¿hay alguna unificación de criterio desde el ámbito de las escuelas privadas? Vamos a escuchar a las autoridades, sobre todo, para después darle pie a otra historia, pero que viene desde el ámbito público, Néstor. Bueno, a ver, dale, ve a ver. Cuestión que esté pasando, extraúlica, que pueda captar o distraer la atención del alumno, ya dar clases en un contexto de esa naturaleza, va a ser difícil. Muchos de nosotros lo que creemos es que hay que utilizar esta oportunidad para que los alumnos conozcan de qué se trata una competencia, a quiénes participan, cuáles son los países, dónde están ubicados, cuál es su economía. Yo creo que se puede trabajar mucho con la información de un mundial de fútbol, obligar a un niño, joven, niña, estar en un aula prestando atención a una asignatura determinada, cuando en realidad en su cabeza se está preguntando qué sucede con la selección de su país o el resultado de ese partido, realmente es ponerlo en una situación de no aprendizaje. Si el horario del partido se disputa dentro del horario de clases y se instrumenta dentro de la institución la posibilidad de que los alumnos vean el partido y, como decíamos, después hacer un trabajo práctico en función de todos los datos que pueden obtener de quienes participaron en ese partido, yo creería que debería ser una actividad escolar. Ahora bien, si la actividad se da en un momento en el cual se complica la llegada del alumno al colegio, la posibilidad de la intervención del colegio para que puedan verlo en el mismo, sería una cuestión a conversarlo. Bueno, ahí está un poco. Que sea una actividad escolar, si está dentro del colegio, y si no, bueno, después se puede charlar. Respecto a lo que decíamos recién, de que se lo utilice también como una excusa para conocer, del punto de vista geográfico, idiomático, cultural, los distintos rivales de la Argentina, y que no sea solamente ver cómo está rodando la pelotita, hay un colegio que ya lo empezó a instrumentar, ¿sí? Sí, un colegio público, el IPEM 338 de Barrio Marqués Anexo, un contexto a veces vulnerable, donde el barrio también es noticia a veces por contextos de violencia o inseguridad, pero desde esta escuela y atentos a ese contexto, no es la primera vez que nos dejan buenas historias para compartir. Trabajaron en el Mundial, lo van a seguir haciendo, han tenido muy buenas repercusiones con la parte cultural, con lo deportivo, con el tema del lenguaje, los chicos están muy enganchados, y se repite también este fenómeno, ¿viste? Del álbum de figuritas. Bueno, para completar las materias con datos del Mundial, la verdad, Néstor, suban un poquito el volumen, porque la historia está muy buena, y también puede ser ejemplo para otros profes y otras escuelas también. Ya me entusiasmaste, a ver. Sí, mirá. Se dividieron por países los cursos y ya trabajamos desde las ciencias sociales, la geografía, la historia, todo lo que tiene que ver con la estadística, la población, comidas típicas, religión. También abarcamos una temática para todos los grupos, para que los chicos de los cursos puedan desarrollar, investigar, y después presentarlo en un momento que fue específicamente con un jurado de profes. Bueno, salió ganador Irán de primer año. Bueno, nosotras decoramos todo el curso con globos, después pusimos en el medio del curso una mesa que tenía arroz, tenía leche fría y té frío, lo que los profesores podían ir, y yo estaba de mesera ahí al lado del curso. Y ellas estaban ahí con las músicas de Irán, todos así estábamos alrededor, y vinieron los profesores y nos preguntaron sobre todo lo de Irán. ¿Estuvo buena la experiencia? Sí. ¿Qué fue lo más difícil de hacer o lo más fácil? Fácil, la bandera y color y todo. Fue más fácil porque fue el equipo, entonces, cosa. Claro, trabajaron las tres en equipo. Sí, y algunas otras chicas que no están. En el caso de Inglaterra, contame cómo fue tu trabajo. Estuvimos haciendo banderas, estuvimos decorando todo el curso, y después nos quedamos comiendo un par de cosas ahí en el curso, y decoramos todo el curso. Agarramos lo de los Rolling Towns, estuvimos viendo ese tema con la profe, y estuvo bueno, estuvo muy bueno. La principal fortaleza que tiene esta temática del Mundial es el encuentro, poder escucharnos, podemos trabajar juntos, mirarnos con todas las problemáticas de convivencia que hay hoy en la comunidad y en la escuela, también, ¿sí? Y también integrando saberes. Entonces, esto es un marco de proyectos, ¿no? Pero está muy bueno. Nosotros vamos a preparar una mesa, el martes a las 7 van a venir los chicos, ellos ingresan a las 7 y 20, y vamos a hacer un gran desayuno, y vamos a armar el escenario acá con el televisor, y vamos a ver el partido en pantalla grande, y después continuamos con nuestras actividades. Pero el principal sentido es encontrarnos y compartir momentos de felicidad en la escuela.